A los que no me conocen, Señor, te pedimos, Padre, que ilumine a esta Cuarta Brigada de Infantería, soldados del Ejército de la República Dominicana, Señor. Señor, te pedimos por los otros, por los que están en los hospitales, Señor, por los niños y por los ancianos, Señor, por la venga piedad de cada uno de nosotros, Padre, en esta hora, Señor, y nos humillamos ante Ti, para que nos ilumine, Padre. Oh, Señor, Tú que todo lo puedes, a Ti nos humillamos, Padre, para que nos ilumine en esta hora, Señor. Y perdónanos, Padre, si vemos pecado. Salva nuestra tierra, Señor. Cuídanos, Padre, a este mundo, Señor. Cuídalo que esta tierra es Tuya, Señor. Señor, ilumínanos, Padre, y mira que nosotros somos Tus soldados y vamos poderosos de Tu Hijo Jesús. Amén.